Agradecerte Leo, por este trabajo vinimos cuando presentaste la Dirección de Derechos Humanos y hace unos días, ya la dirección pertenece a la Jefatura de Gabinete, ¿no? ¿Puede ser? A la Secretaría de Gobierno. Bueno, es enorme el avance que va teniendo este municipio, gracias a la decisión de Leo, que es parte de un, decía, compañero, si muchos años fuimos compañeros de trabajo, lo seguimos haciendo y, bueno, parte de una decisión política de entender la importancia que tienen los derechos humanos, que tienen en nuestra historia, que pasó y que tienen en este presente. Por eso, en un día particular, donde por supuesto el municipio va a presentar estos tuiterrelatos, estas pequeñas expresiones artísticas que cuentan un poquito de qué se trata la recuperación de la identidad, celebrando que hace unos días encontramos al hermano 122, comprometiéndonos en la búsqueda de los 300 hombres y mujeres que todavía nos faltan, desaparecidos con vida, que están en cualquier lugar, comprometiéndonos con la deuda que tenemos para nuestros padres, para aquellas personas en las que la dictadura cívico-militar hizo desaparecer, y además comprometiéndonos con estas mujeres enormes, con las madres que hace unos días cumplieron 40 años, con nuestras abuelas que en unos meses van a cumplir 40 años, donde todos los días, quizás a los más jóvenes, ¿no? Donde todos los días, en un país que era muy diferente, donde no existían ni las formas de comunicarse que hay hoy, donde no había redes sociales, donde no había celulares, donde no había posibilidad de compartir ese reclamo, estas mujeres abrieron el camino en la historia, hicieron posible que desde la oscuridad y desde la nada surgiera ese grito de pedir justicia y fueron construyendo, como las hormigas, ¿no? Fueron construyendo ese camino que las llevó a encontrar a 122 personas. Hoy es un día muy particular y un poco doloroso, porque hoy se ve el retroceso que estamos teniendo los argentinos en materia de derechos humanos. Por eso, muy breve, porque todos queremos escucharla a ella, muchos de los que estamos acá la escuchamos muy seguido, y sin embargo, la verdad, es que cada vez que empieza a hablar, es como la primera vez, porque todos los días las madres y las abuelas nos enseñan lo importante que es abrazar esta historia. Así que agradecerte, Leo, por este compromiso, agradecerles a todos ustedes, pedirles que nos acompañen permanentemente en la búsqueda de los hermanos que nos faltan y en la justicia para nuestros seres queridos. Muchas gracias.